De manera anónima, un vecino de la colonia del Rosarito en la calle Santa María denunció a CPS Noticias que personas ajenas a la zona han tirado basura como ramas y cacharros, por lo que hizo un atento llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto, ya que dijo resulta muy desagradable el cúmulo de basura frente a sus viviendas. Tenemos ese tiradero, apareció la semana pasada y pues no es nada grato estar abriendo la ventana y estar viendo colchones y pedazos de madera y bases de cama afuera de mi casa, entonces no sé si a las autoridades pedirles que vengan a retirar la basura que han venido a dejar de otras partes. Los vecinos no han sacado nada de basura, tengo nuevos vecinos, vivimos en cinco departamentos, está completamente cerrado y no he visto que saquen muebles viejos, pues entonces seguro que alguien viene en la madrugada y no nos hemos dado cuenta y ha amanecido así, pues ya tiene, te digo, una semana. Ante dicha situación, el ciudadano solicitó a las autoridades correspondientes el apoyo para recoger las ramas y cacharros de la zona. Con imágenes de Julio Parra para CPS Noticias, Esmeraldo Campo.